El 360 de la pasión del deporte Con la excusa de que el Preolímpico de Venezuela con dos plazas de clasificación a los Juegos París 2024 no es una fecha FIFA la selección peruana Sub-23 arribó a tierras llaneras con espacio en las maletas posiblemente no para meter algunos regalos del Duty Free sino los goles que seguramente nos vamos a comer de forma abultada en este torneo Por su parte, el director técnico Chemo del Solar ha salido tibiamente a los medios en las conferencias de prensa en la Videna previo al viaje para indicar que lastimosamente los clubes no cedieron a los mejores jugadores al torneo porque claro, no es una fecha FIFA y lastimosamente la selección no importa Ni a los clubes, ni a los dirigentes, ni a la prensa, ni a nadie Pero ojo, si no golean, ya está preparada la excusa de antemano Ya está puesto el parche Jugamos en desventaja porque no tuvimos a nuestros mejores jugadores Guarden la frase Porque Chemo ya ha dicho Tomo esto con resignación, pero también como una oportunidad ¿Oportunidad de qué? De que nos goleen Porque a estos torneos no se va a ganar experiencia Se va a competir Es inconcebible que a esta selección sub-23 Viajen jugadores que no hayan ni siquiera debutado en la primera división Hay nombres que vemos en la nómina Y nunca hemos visto jugar simplemente porque no son de la Liga 1 Eso es grave Son jugadores menores de 23 años Estamos hablando de una selección peruana No es un tema menor Perú está en el mismo grupo de Argentina El grupo B Mencionemos dos nombres nada más Vamos a enfrentar a Claudio El diablito Echeverry Que acaba de ser comprado por el Manchester City O la nueva estrella del fútbol argentino Valentín El Colobarco Que pasó de Boca Juniors al Brighton de la Premier League Estamos hablando de jugadores de otro nivel Dos cracks de nivel internacional Y en esta convocatoria de Chemo del Solar Tenemos jugadores que vienen de la reserva de los clubes de la Liga 1 Ante rivales que han sido protagonistas de Copa Libertadores Esto puede terminar muy, muy mal Y yo creo que lo peor de todo Es que los dirigentes de los clubes Saben que es así Y han preferido negarle a Chemo Sus jugadores Para evitar el papelón Para que sus jugadores No se devalúen Son estas competencias Que observadores y scouts De los principales clubes del mundo Observan con atención Para rescatar A los mejores talentos De los países sudamericanos Más aún Si después de los 20 años Digamos Ya es un jugador con el trajín suficiente Para afrontar un partido De alta competencia Que no esté Piero Quispe En el medio campo de la selección Joao Grimaldo En el ataque Catriel Cabellos Con la experiencia de la liga argentina Alonso Barco Que viene de ser figura En el defensor sporting de Uruguay O Fabricio Roca Desconvocado Sin muchas explicaciones Todo esto Es un despropósito Chemo del Solar Ha debido ser Mucho más enérgico Y salir a los medios A decir que necesita Estos jugadores Exigir Que la Federación Peruana de Fútbol Que mantiene Buena parte De la economía De los clubes A través de la organización De la Liga 1 Y los derechos de televisión Que hablen con los dirigentes Entrenadores Y obligarlos A que cedan a sus futbolistas Sin importar Si es una fecha FIFA O no Luchar por una clasificación A los Juegos Olímpicos No es cualquier cosa Que nos goleen Y hagamos un nuevo papelón Tampoco Un abrazo de gol